Aquí vemos que este bar no tiene ningún tipo de protección para para las personas que están comiendo al exterior ya que en esta ocasión afortunadamente no iba pasando a nadie por el lugar, se les cayó una botella como podemos observar Inclusive aquí vemos que las mismas chavas que trabajan en una tienda de ropa son las que están limpiando ya que ni siquiera han dicho nada a los del bar